Hola amigos de Zona Arroba TV, mi nombre es Brian y quiero desearles que en esta Navidad se la pasen increíble, que todos sus deseos se hagan realidad y que este año que viene pues lo venga lleno de muchos éxitos y de muchas cosas muy buenas para todos ustedes. Yo soy Brian y esto es Zona Arroba TV. ¡Feliz Navidad! Ya estamos de regreso aquí en Zona Arroba TV y bueno chicos pues antes de continuar queremos agradecer de manera muy especial a nuestros amigos de La Cabaña Encantada, por supuesto a nuestro amigo Jorge López que nos dio todas las facilidades y por supuesto que nos han atendido como reyes, de verdad les agradecemos muchísimo por todas, todas sus atenciones. La verdad está increíble y bueno vamos a hacer énfasis en esos agradecimientos, la verdad nos las pasamos súper, súper, súper padre y bueno pues qué mejor que hacerlo aquí en La Cabaña Encantada. La verdad hay varias actividades, está como muy diverso pues todo el lugar, hay como de todo para la gente que le gusta hacer extrema, para los que nada más quieren pasar un rato tranquilito, entonces pues la verdad muchísimas gracias y ahora sí chicos, ¿qué creen que ha llegado? Casi, casi, vamos a dar nuestros deseos de Navidad antes pero ya casi no vamos, así que alguien que quiera decir algo para todas las personas que nos están viendo. Por supuesto que sí, nomás quiero recordarles chicos que cuando vengan aquí por favor tienen que disfrutar de esta bella experiencia, sin duda alguna hay muchísimas cosas por hacer, actividades sin límite, la comida, créanme que está deliciosa, ya estábamos robando y sin duda alguna está riquísima, por lo cual hacemos énfasis a que tienen que venir aquí a La Cabaña Encantada. ¿Nos guardaron comida muchachos? Un poquito, un poquito, sí, todo bien, todo bien. Ah, al menos, al menos. Por lo menos, uno salvando la vida de Dulce y aquí que no le guardan ni una truchita, no puede ser. Pues es que ahí la verdad voy a darle gracias a Zack porque la verdad me salvó mi vida, choqué contra él, pudimos haber chocado contra algún, pues no sé, saco por ahí, pero Zack dijo voy a cuidar a Dulce y lo logró, lo logró más o menos. Yo siempre, yo siempre, soy el héroe de la historia, aunque me faltó un pequeño detalle porque al final Dulce se me volvió a escapar, entonces me hubiese gustado, pues, haber hecho. Ayudarla. Sí, bueno, pues chicos, ahora sí vamos a ser un poco más serios con todos. Muy bien. Porque pues ya casi es Navidad y bueno, lo único que me queda decirles a ustedes es darle las gracias por otro año, pues viéndonos porque la verdad está increíble que, bueno, seamos una familia, los amamos muchísimo, estamos muy agradecidos con ustedes y aparte, bueno, pues yo les quiero decir que pasen esta Navidad con toda su familia, pues que abran sus corazones, abran las puertas de su corazón al perdón porque eso es súper importante para que, bueno, pues estén súper bien con todas las personas, que puedan tener una buena relación y bueno, pues nada más que coman muchísimo, que disfruten muchísimo y bueno, pues eso es lo que yo tengo que decirles y son mis deseos de Navidad a toda su familia, un gran abrazo y bueno, que siempre les vaya muy bien, que empecemos este año con todo. Los míos son muy concretos, muy directos, quiero darles las gracias a todos los que forman el equipo de Zona Arroba TV. Como saben, nos encanta esto, que es una gran familia que estamos viviendo cada vez más. Esa es la primera Navidad cuando estábamos, Zaki y yo, que celebramos aquí en Zona Arroba TV. Vamos por más. Chicos, les deseo lo mejor hoy y siempre y que no solo en estas fiestas de sembrina, se junten con la familia, los apapachos y los quieran, sino siempre. Eso es para todos ustedes, felices fiestas. Yo solamente puedo decir que de verdad la pasen muy bien esta Navidad, solamente es una vez al año y hay que aprovecharla, hay que regarles las cosas que queremos a la gente que queremos, hay que pasarla con la gente que queremos súper fantástico y hay que ir a lugares como estos definitivamente, pero en familia. Y bueno, nada chicos, feliz Navidad. Pues bueno chicos, yo también quiero agradecer a cada uno de ustedes que todos los días nos ven, que siempre se toman la molestia de junto de las 4.30 encender su televisor y bueno, junto con nosotros vivir todas estas aventuras. Además, también, bueno pues, agradecerles por cada mensaje, por todos los saludos que nos mandan por medio de redes sociales. De verdad les agradecemos muchísimo por cada cosa que ustedes han hecho por nosotros. Igualmente, quiero agradecer a la producción y bueno, pues como bien han dicho todos mis compañeros, pues bueno, lo mejor de esta época es convivir en familia, con amigos y bueno, pues qué mejor manera que hacerlo, pues con esta parte tan importante de la Navidad, que es pues el amor que se vive durante estas épocas y como se los decía al principio del programa, pues bueno, hay que vivir el amor no solamente en esta época, sino durante todo el año. Y bueno, como bien decías, Ryan, hay que darle un gran agradecimiento a toda la producción, que la verdad hoy sí estuvimos como locos, la verdad quedó muy muy padre este especial de Navidad, y bueno, pues ustedes no los ven, pero hacen todo esto posible, entonces, pues todos somos parte de Zona Arroba TV, muchísimas gracias a ustedes, porque bueno, pues ellos fueron mis amigos este año, entonces se unieron a esta familia y la verdad la estamos pasando increíble. A Briancito ya tenía unos cuantos ayeres de conocerlo, y bueno, toda la producción que siempre son súper lindo. Un abrazo a Jime también, pues no pudo venir el día de hoy. Bueno, también le mandamos un beso a Dani, que bueno, también está en los Brasils, a Kike, que también es parte de Zona Arroba TV, a Ide, que también a veces, pues viene a hacer colaboraciones con nosotros, y bueno, pues en esta ocasión no pudieron venir, pero también son parte de Zona Arroba TV, les mandamos un besote y los extrañamos muchísimo. Así es, también a Itzel, por supuesto, que es parte del equipo. A Parita también. A Parita, por supuesto. A todas las personas que ya han sido parte de Zona Arroba TV, a los que se nos están integrando, y bueno, pues les mandamos un saludo, muchas gracias por integrarse también a esta gran familia que es Zona Arroba TV. Por supuesto que todos somos muy importantes dentro de esta producción, entonces, pues bueno, ¿qué nos queda decir más que muchas gracias a todos y cada una de las personas que han formado y que están formando parte de la familia Zona Arroba TV? ¿Y qué les parece si nos cuentan qué van a hacer esta Navidad en las redes sociales? Ya saben que ahí siempre estamos en contacto con ustedes, así que díganos cómo les fue esta Navidad, qué van a hacer, cómo se la van a pasar, y bueno, si van a estar con nosotros y nos van a mandar sus selfies navideños, estaría increíble que lo hicieran en Facebook, mándenos sus selfies navideños y vamos a estarles respondiendo a ver cómo nos va esta Navidad. Muy bien, me parece perfecto. Pues bueno, chicos, ¿algo que decir? Yo quiero decir algo. O bueno, tú primero. Con esto cerramos, tenemos toda la buena vibra, toda la buena energía, deseamos los mejores deseos, algo que decimos es que vamos para siempre, vamos para más y que hagamos que otro año sea de mucho bien y de mucho éxito. Y como lo dijimos, pasar la Navidad en familia y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Somos una familia y más que una familia podemos ser, no sé, yo siento que algo más cercano y es por lo mismo de que hacemos lo que nos gusta para ustedes. Y de verdad, ya sé que ya lo dijeron todos, pero muchas gracias por estar aquí. Nos llegamos a llorar. Es que nos llega la emoción, o sea, de verdad. Por supuesto. Pero, ¿qué creen, chicos? Ya no, vamos. La verdad, nos encantó estar con ustedes en este especial de Navidad. Disfruten muchísimo esta Navidad. Estamos con ustedes, les mandamos un abrazote. Y bueno, pues esperemos que empiecen muchísimo, muchísimo, muy bien este año. Les mandamos un besote y un abrazo. Yo soy Dulce. Yo soy Salda. Yo soy Zach. Yo soy Brian. Y esto es... ¡Sol Arrote! ¡Sol Arrote! ¡Sol Arrote! ¡Sol Arrote! ¡Sol Arrote! ¡Gracias!